Protectoras por naturaleza, las mujeres viven días tensos ante la amenaza cierta del coronavirus. Guían y exigen en la familia para la toma de conciencia del valor de las medidas higiénicas. Cocen nasobucos, se entregan en sus puestos de labor y por encima de miedos reales, más por los suyos que por sí mismas, enfrentan el día a día, también en las urgencias de buscar el sustento alimenticio o prevenir el contagio de los abuelos y abuelas de casa. Las imágenes y testimonios expuestos a través del sistema informativo de televisión Camagüey remiten a las Marianas o las Ana Betancourt de estos tiempos. Esta es nuestra obligación, nuestro deber como cubano. No debemos tenerle miedo a esta pandemia, solamente tenemos que prepararnos para poderlo recibir y recibirlo con todos los conocimientos que las personas deben saber y enfrentarlo con serenidad y con tranquilidad, pero con resistencia. Contribuir con nuestro granito de arena aquí en estos momentos es lo que tenemos. Tenemos retacitos de tela, la vecina nos prestó su máquina de coser, mi mamá sabe coser. Decidimos por las medidas que dan en el televisor de cómo confesionar el nasobucos. Entonces cogimos las medidas, comenzamos a hacer el primero y bueno, salió y adelante a compartir con todos los vecinos que debemos protegernos. No se queden en casa cuando tengan un síntoma respiratorio, ahí sí hay que acudir al consultorio. De batas blancas, de servicios, en las industrias, la ciencia, la gastronomía, la prensa, el hogar, el atelier o cualquier sitio de la geografía camagüeyana y cubana, las mujeres luchan a diario desde su simiente maternal por la vida, enemistadas solo con otra de género femenino, pero indeseada, la COVID-19. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.